Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con cositas que podemos regalar y que podemos comprarnos, ahora que viene el Black Friday, que viene Papá Noel, que vienen los Reyes Magos, así que os voy a traer una serie de productos de belleza de maquillaje que yo considero que son básicos, muy importantes y que podemos aprovechar esta fiesta y el Black Friday para adquirirlas. Así que si os apetece saber de qué cosita os estoy hablando, quedaros en el vídeo que yo invito. ¡Venirse! 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 Por cierto, si os gusta el maquillaje lo tendréis muy pronto en el canal. Estoy haciendo una serie de maquillaje para esta fiesta que se aproxima, así que si os gusta este maquillaje, muy pronto en el canal. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo primeramente que os voy a mostrar son dos bases de maquillaje que a mí me gustan particularmente por su cobertura, por su comodidad, por el precio no me gusta tanto, pero bueno, es lo que tiene. Por eso que os he dicho, por su facilidad, por su cobertura, por lo bien que me deja la piel. Bueno, la primera que os voy a enseñar, esta es la que más me gusta, de alta gama. Bueno, si podemos considerarla media-alta, es esta de Vichy. La Lifactiflex Item. Esta es una pasada. Este es el tercer bote que utilizo. Este concretamente creo es el número 15, la que yo gasto. Me gusta muchísimo, me deja el rostro un color muy bonito, muy unificado, muy cómoda de llevar, me gusta bastante. O sea que esta es el primer imprescindible para esta fiesta, si queréis aprovechar los descuentitos y los regalitos de Navidad, que podéis haceros con ella. La siguiente que os voy a mostrar es esta otra, que es de Vichy. La Even Better. Que esta me queda un pelín clarita. Es la que llevo aplicada, pero ya llevo otros productos, ya disimula. Esta también me gusta muchísimo, cubre bastante bien, unifica el rostro, es cómoda de llevar, no te sientes efecto máscara. El botecito de plástico, que se puede aprovechar. La anterior que os he enseñado es de cristal, pero esto se abre, ¿vale? Se abre y se puede aprovechar bastante bien, que eso también hay que tenerlo en cuenta, así que el packaging también me gusta. Así que chicas, estas dos bases de maquillaje que os muestro pienso que están bastante bien. Y podéis aprovechar estas fiestas y estos descuentos de Black Friday para adquirirlas. Bueno, como correctores os voy a enseñar dos correctores de alta gama, que me gustan bastante. Luego tengo otros correctores, como la mayoría, que tendremos otros correctores más económicos, que también me van muy bien. Pero este vídeo son productitos de media a alta gama, ¿vale? El primero que os voy a enseñar es este, el Born This Well de Too Faced. Este es un corrector genial. Muchas veces, cuando a lo mejor no me apetece aplicarme base, pues solamente me aplico este corrector en los puntos estratégicos. Lo difumino bastante bien y se me queda el rostro muy bien unificado. Viene así con este cepillito, con este pincelito. Cubre bastante, hay que tener la piel bastante bien hidratada para que no te reseque, pero la verdad que merece muchísimo la pena. Y os animo a que lo probéis. Este concretamente que yo estoy utilizando es el Porcelana, que me queda un pelín clarito, pero genial. El siguiente corrector que también me gusta mucho, este llevo menos tiempo probándolo, pero va genial, es este de Tarte. Que también me gusta muchísimo, he aprovechado que tiene un descuentito en Sephora y me lo he comprado en tamaño pequeñito para probarlo. Y también otro productito que podéis aprovechar en estas fiestas y en estas ferias, ¡ay, estas ferias! En estas fiestas para adquirirlo. También trae cepillitos y también cubre bastante bien y te disimula mucho la manchita y demás. El que yo estoy utilizando es este, el Light Medium. Y genial, chicas. Me ha sido muy difícil elegir una paleta, así que tengo dos. Que yo considero un poquito más especiales, las dos son de Too Faced. Os estoy hablando de la Chocolate Bar. Y la Chocolate Gold. Si os soy amante de los colores más cálidos, de maquillaje más discretito y demás, esta yo creo que es un básico que tiene que estar en todos los tocadores. La Chocolate Bar, todos estos tonos creo que son básicos, imprescindibles para hacer un look más sencillito, más cálido, a otro un poquito más atrevido. Así que para mí que esta paleta, si no tenéis muchas paletas, yo creo que esta es una para empezar. Y otra que me gusta mucho, que esta me... yo qué sé, me encanta. Por los colores que tiene, la Chocolate Gold. A mí me gusta guardarla en su cajita, aunque luego me ha incómodo para guardarla. Pero bueno, mirad, qué colores tan bonitos. Esta me encanta. Mirad qué bonita, es que es preciosa. Trae un negro, que yo creo que es un negro, es un color básico de una paleta. Este es los rosas, los morados, tiene aquí para hacer tonos más verdosos, más rosados, colores más cálidos. Con un negro que ya he comentado que es básico en toda paleta. Así que yo creo que esta paleta, si no la tenéis y os gusta de vez en cuando hacer un maquillaje un poquito más especial, va genial. Así que os recomiendo estas dos paletitas. Aunque hay muchas, pero bueno, yo he elegido estas dos de Too Faced, porque yo la marca Too Faced no sé por qué, pero me gustan mucho en sus paletas, estaba al revés. Me gustan mucho sus paletitas y para mí son dos básicos. Como prebase de ojos, pues tengo también otra de otras gamas, pero siempre al final recurro a esta, de Urban Decay. Me gustan muchísimo. Es verdad que yo no tengo un párpado graso y la verdad que las sombras me suelen durar. También son sombras de buena calidad, pues todo eso influye. Pero yo puedo maquillarme perfectamente a las 10 de la mañana y llegar a las 9 de la noche y está lo que es el maquillaje de ojos correctamente, apenas estropeado. Así que esta prebase de Urban Decay también os animo a que la tengáis, a que la pidáis al Roger Mago, a Papá Noel, en Brad Friday. Yo siempre la suelo comprar en formato mini viaje para que no se seque y así pues cuando se acabe, si ha salido otra nueva, pues me la compro. Como perfiladores de cejas, tengo muchas de alta gama, pero no me gustan tanto. Por ejemplo, tengo este de Benefit, que es en el rollo sin pincelito y demás. Y lo pruebo, lo uso, pero no me termina de convencer este formato. Así que yo soy más de lápices. Y os voy a mostrar este que es bastante económico. Es un lápiz de ceja de Better, que va genial. Me gusta mucho que tenga esta puntita pequeñita, porque rellena muy bien las cejitas. También sé que de NYX también lo he utilizado y está bastante bien, aunque es un poquito más seco. De NABLA también está muy bien. Pero lo que yo tengo actualmente y es que estoy repitiendo porque lo encuentro fácilmente, es este de Better. En el número... A ver, ¿qué tono? En el medium, dos medium. Lápices para la línea de agua y demás. Tengo también un montón. Mirad todos los que tengo. De todos los colores, formas, tamaño y demás. Pero he escarmentado y los que de verdad me duran en la línea de agua. La moto. Son los de Urban Decay. Tengo de Urban Decay solamente estos dos. Tengo el número, el Perversion, que este es un negro negrísimo. Esto es una maravilla, chicas. Esto es... Maquilla la línea de agua y permanece, permanece. Te desmaquilla y te sigue la línea ahí maquillada. Y el otro es el número, es el cero. Se llama cero. Está al revés. Bueno. Es el cero. Y también maquilla muy bien la línea de agua, pero es un tono un poquito menos negro intenso. ¿Veis la diferencia entre el Perversion y el cero? Así que estos dos lápices de Urban Decay os los recomiendo si queréis empezar a comprar lápices que de verdad aguanten la línea de agua. Luego, como Ellen Line líquido, yo estoy utilizando y me gusta muchísimo este de NYX. Que este lo recomiendo súper, súper, súper. Que sí, que lo recomiendo muchísimo. Es este Lepic. Va genial. Llevo hecho mi Ellen Line con este... Con este rotulador. Hace su puntita. Yo lo tengo hace un año y pico, lo utilizo constantemente. Y no se me ha secado, así que yo este es un producto que sí merece muchísimo la pena. Y tampoco no es tan caro como otro de otras firmas. Muchísimo, yo la verdad que no tengo mucho problema con los labiales porque todos me suelen aguantar. Incluso aquellos que son mate, me aguanta bastante en el labio. Pero si os tengo que aconsejar alguno, os voy a aconsejar estos de Sephora. Que para mí son geniales. Yo tengo estos cuatro colores, van genial. Duran muchísimo. Este es un rojo precioso. Este otro es un... Os dejaré por aquí los nombres. Este es un moradito con un poquito de brillantina. De brilli. Que ya se aprecie. Este es un color maroncito subido, muy bonito, muy ponible. Y el otro también es como un rosa fucsia, pero sin brillo. Me encantan estos labiales, me encantan. Aguantan muchísimo en el labio, a mí no me cuartea, no me reseca. Así que para mí son un básico. Bueno, como colorete, yo creo que unos que podemos decir que están bastante bien en calidad-precio son los de NABLA. Aunque hay muchos más también locos que van genial. Pero este me encanta, lleva su espejito. Y luego pues, este tono me encanta, es precioso. Deja muy bien lo que es el pómulo, me aguanta bastante. Este es el Coralina, Coralia, perdón, el Coralia. Y va genial. Bueno, como polvo bronceador, yo creo que el que adoro por encima de todo y que me gusta muchísimo. Y ya lo voy a cambiar porque también te empiezas a comprar otras marcas, que es de Mercadona, Kiko, no sé cuánto. A mí todas me anaranjean. No me gusta que se me vea el rostro naranja. Y para mí uno de los mejores es este de Too Faced. Que lo he enseñado bastante. Mira, huele muy bien a chocolate. Te deja un tono bronceado, natural, bonito, buen color de cara. Concretamente, el que yo utilizo es este. El Mil Chocolate Soleil. Ya está un poquillo así reventa ello lo que es el packaging. Pero, de verdad, que si me estáis buscando un bronceador, este merece mucho la pena. Como iluminadores voy a aconsejar dos que tengo que me gustan muchísimo. Que son de mi fondo de tocador. Este de Becca. Que todo el mundo conoceréis, el Opal. A mí no me gustan los bronceadores, los iluminadores, que sean muy evidentes. Me gustan que sean sutiles. Este que yo suelo utilizar mucho junto con su compañero que es líquido. Junto con este, la verdad que hace un tándem buenísimo. Te deja una luz bonita aquí en la parte alta del pómulo, sin resultar exagerado. Así que estos dos me gustan muchísimo. Y el siguiente iluminador que me gusta muchísimo porque fue de mis primeras adquisiciones, que estaba loquita por él. Este es el de Merilu. Que tengo aquí iluminador para toda la vida. Mira. Qué bonito es. Es muy sutil. Me gustan a mí los iluminadores sutiles. Y estas dos cositas os lo recomiendo. Sobre todo este, por ejemplo, lo podéis comprar en formato viaje. En formato pequeñito porque trae bastante. Este es grande y tengo aquí iluminador para gatos. Así que os aconsejo que lo compréis en tamaño pequeñito. Y ya para finalizar, pues os recomiendo este de Urban Decay. Este... El All Nighter. Que es un spray para asegurar que el maquillaje os aguante más tiempo y que no se mueva. Y nada más, hasta aquí mis productitos que yo considero que son imprescindibles para mí. Y que en estas fechas que se aproximan de tantos regalos, de tantas ofertas, tantas rebajas, Black Friday, Navidad, Papá Noel, Reyes Magos. Pues podemos aprovechar para pedírselo y tenerlo en nuestro tocador. Espero que os haya sido de ayuda, que os haya gustado. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguís haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos, chao.